¿Se pide la renuncia de la señora Jania Pérez de Cuellar? Efectivamente, porque la ministra lamentablemente ha sido la promotora de este decreto legislativo 1620 y también de la ley de acceso universal. Esta ley de acceso universal es para que cerca de 3 millones de peruanos tengan acceso a aguas potales, pero la gran pregunta es, ¿quién se va a encargar de la administración de esos 3 millones? Si las empresas de agua tienen todavía problemas, tanto de calidad de agua, problemas de falta de infraestructura porque no se cierra la brecha, y los alcaldes también no tienen la capacidad para gestionar, digamos, en forma eficiente el agua, entonces nos estamos complicando la gestión a nivel nacional simplemente por una decisión política, de decir, te voy a dar agua, pero la realidad es diferente. Y en ese proceso estamos difundiendo a nivel de todas las regiones para sincerar esta situación y que la población también participe activamente en este proceso como usuarios que asumimos sobre nuestros hombros, como dice, el cierre de brecha vía tarifas.